Dice que calcula el límite cuando n tiende a infinito de n cuadrado más raíz cúbica de n cuadrado más n más 1 partido n cuadrado menos 5 elevado a n. Entonces, si te fijas, el mayor exponente de este es n cuadrado y esto es n elevado a 2 tercios y este es n cuadrado. Así que el límite de lo de dentro es 1 y n tiende a infinito. Esto es un tipo de indeterminación. Y en tus apuntes, si tú los miras, te vienen que se resuelven de esta manera. Dice que el límite de una asociación de este tipo es igual a e elevado a alfa, donde alfa es límite cuando n tiende a infinito de bn por a sub n menos 1. Entonces, aquí tenemos que a n es esto y bn es esto. Entonces, tú usas lo que tú sabes, lo que tú me has dicho antes, la fórmula. Límite cuando n tiene infinito de bn, que es n, por todo el chorizaco partido n cuadrado menos 5 menos 1. Un fallo que yo cometía muy común era que hacía esto y no ponía al final e elevado a lo que fuera. Lo hacía, pero muchísimo. La liaba parda. Y es una tontería, pero yo qué sé, por lo que sea. Fíjate que el truco de estos límites es que arriba se te queda Fíjate que se te queda O sea, el n cuadrado se te simplifica Pero hay que tener cuidado con el n de fuera Y yo lo voy a hacer hasta el final Y lo voy a multiplicar Si yo multiplico n por esto Me queda esto Y si yo meto El n aquí Me quedaría n cubo Por n cuadrado ¿Vale? Sería n cubo por todo esto Lo voy a poner señalado Y luego lo hago Queda raíz cúbica De n5 más n cuarta más n cubo Más 5n Partido n cuadrado menos 5 Y el máximo exponente que tiene la n aquí es 5 tercios 5 tercios menor que 2 Así que esto tiende a 0 Y el límite este es Elevado a 0 Por tanto tiende a 1 ¿Vale? Esto No hace falta hacerlo Si tú lo puedes ver del tirón Tú ves que n Es 1 Más 2 tercios 5 tercios Dices tú 5 tercios menor que 2 Del tirón Pero yo en el examen Lo haría Gracias Gracias Gracias.